Totsie Crow, la máquina de cotorra, sí, a.k.a. la bomba atómica, dice Yo no vacilo, soy alma de doble filo, tengo el mismo flow pero con 900 estilo La rima que estoy haciéndola están vendiendo por kilo A raperos vieja escuela yo lo meto en un asilo Si sos novato mejor, más fácil pa' yo partilo Yo te doy pa' que tú salpes, maricón, tú si eres torpe Desde que yo estoy rapeando, tú me estás aguantando golpes En esto yo no doy brecha, ya yo te apagué tu mecha Totsie Crow siempre te acecha, si quieres apunta la fecha Y si tú me tiras una flecha, el otro día las cotorras ya están hechas Y te mato por sopecha, diable Está bacano tu video dándole al insuperable Pero cogió pan de mí porque soy quien tiene el sable No la aguantas, tiene un round, te de parado en el rim Porque no te quedan bien ni los pantalones jeans Tú tienes tanta barriga que no te encontró el bing bing Mira todo el chapatín, ese video pornográfico te lo hizo babyín Porque vi al abuelo mío metiéndoselo a palín Tiene 89 años y le desbarató el fuyín Y después que terminó, se la vuelve el huevo con bling Chivato va a seguir ponció pilato En vez de subir bajando, déjame el pacare gato Maldita gorda manpula, tú nunca vas a llegar a nada Porque siempre te descula Dice privando de capo y te están cogiendo de mula Tú eres el que mata, pregúntale a Punto Rojo Porque te quitó la chula Avelino, tú vives en el polo norte porque parece un pingüino Tú quieres vestir bacano, pero siempre vas un Buda Tú eres réplica de juda De tanto respeto y ropa se te envala una bermuda Y pa' responder en un digo, tú viste que pedí ayuda Mejor sigan con su lazi Que es lo que te estoy montando, lo dicen los paparazzi Que harán una recoleta para comprarte una assi Porque manito no es fácil Yo monta en una BM y tú monta en Apolo Tassi Eh, ¿cuánto es la tarifa? De aquel a 27 fue Date manso B Que en esto todo el mundo sabe lo que yo te hago a ti Si me quillo soy más malo que el terremoto de Haití Tengo letras que te matan, gente que te desbaratan A mí me queda chiquito el atentado de Manhattan Lo tuyo es una falacia, coño, he visto una desgracia Que rapeando soy más fuerte que el tsunami que hubo en Asia Oye, eh, y yo te voy a dejar ese verso, tú, wey Porque ya yo no te voy a soltar más Si tú quieres buscarte un guaremate de lo tuyo Que haga el coro, wey Y tú metes un verso Pa' que te metas ahí, pa' ver si te pega, wey Porque ya tú me tienes alto, manito Tú no has pegado nada Tú estás feo Toxicrow, la máquina de cotorra Featuring Lápiz Consciente A.K.A. y la gorda buduca Y un guaremate de lo tuyo en el coro Tú lo vas a ver Ya Contact En el beat Los legales, manito